Este es el diseño del póster. Me gusta muchísimo, Héctor. Gracias. No, no me des las gracias a mí, sino a tu talento. Después haremos el de Germán. Estoy seguro que esto va a ser un éxito, Cristina. No sabes cuánta falta me hacía, al menos por hoy, sentirme contenta y tener muy buenas noticias. Cristina. No puedo pasar más tiempo sin un éxito. La verdad es que jamás he dejado de amarte, Cristina. Jamás.